Querida hermana, he estado tanto tiempo lejos que casi olvido el frío de nuestro hogar. Sabes que me desesperan los días normales y aburridos, pero Liyue está repleto de mechas de diversión, esperando que la llama adecuada las encienda. No dan mucha pelea, pero al menos sirven para pasar el rato. Se acabó la hora de jugar. ¡Ahora es cuando! ¿Eso creen? Si tuvieran cerebro, no se lanzarían sin saber lo que les espera. Será una victoria fácil, pero no por eso voy a contenerme. Tu hermano solo ha estado ocupado con asuntos triviales. Pero Tonia, puedes tener la certeza de que haré realidad con mis propias manos el futuro que la Sarina y todos Nezhnaya desean. No, no. No, no. Gracias.